Peans, Peans, Pika Peans Peca Beans Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Cuando ya no aguantas más, debes ir al baño Deja todo y vamos ya, siéntate y verás Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Como un niño grande ya, no usas más pañales Sin ayuda al baño irás y será genial Tu cuerpo te avisará que es hora de ir al baño Puede ser de noche ya, tendrás que ir igual Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Si es difícil aguantar, no hay que esperar Ve al baño y luego ya, podrás retomar lo que hacía Y así, hora de, hora de ir Oye, oye, hora de ir al baño Vamos ya Oye, oye, hora de ir al baño Cuando toca, 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 sí, hora de ir al baño Deja todo y vamos ya, siéntate y verás Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, es hora de ir al baño